...todo el país, pero también hablarte de la suba desmedida de los medicamentos, que bueno, nos preocupa a todos. Después de lo que es la ropa, los alimentos, están los medicamentos con aumentos. Desde enero hasta ahora han aumentado aproximadamente un 35 a 40% los medicamentos. Así que imaginate que es un montón. Medicamentos que vos podés comparar desde enero ahora han aumentado casi 6 veces su valor. Decirte que sobre todo qué tipos de medicamentos han aumentado. Los de venta libre aumentaron muchísimo. Y como bien decías, el tema de las marcas. Marcas que escuchamos en la tele, en las propagandas, que bueno, lamentablemente eso tampoco está regulado. Entonces si yo veo el medicamento un ibuprofeno, por ejemplo, en la tele de una marca determinada y vengo a la farmacia y me ofrecen un medicamento que no es de marca, digo bueno, no. No porque yo quiero el de la marca, porque ese resulta que tiene poderes mágicos y no podemos darnos cuenta de que estamos haciendo mal. Los laboratorios lamentablemente están abusando y mandando, digamos, aumentos desmedidos. Este mercado de los medicamentos no está regulado para nada. El medicamento, el precio del medicamento es impuesto por el laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Volver a hablar del tema de los medicamentos genéricos. En caso que haya medicamentos alternativos, tratemos de preguntar al farmacéutico o veamos qué es lo que contiene el medicamento. Por ejemplo, un ibuprofeno. No sé si puedo mencionar alguna marca. Un actrón, por ejemplo, que es muy conocida la marca este, que bueno, una persona te dice, bueno, quiero el actrón porque lo vi en la tele, el médico me lo recetó. Un actrón está casi mil pesos un jarabe. Comparado con un genérico que podemos estar hablando de 300 pesos, por ejemplo. Mucha la diferencia. Mucha la diferencia. Entonces, bueno, voy a dejar de darle a mi hijo un ibuprofeno porque no me alcanza el de la marca y tengo dudas por el medicamento más barato. No, tenemos que saber que si hay un farmacéutico profesional que está garantizando que el medicamento genérico tiene la misma potencia y la misma capacidad, digamos, o el mismo efecto terapéutico, solamente se está cambiando la marca del laboratorio, la marca del fabricante, tenemos que saber que no tenemos que dudar frente a eso y, por supuesto, cada uno ve cómo le da el bolsillo. Pero creo que ante presentarse una situación donde a mí no me alcanza y hay alternativas, no dejemos de adquirir el medicamento porque, digamos, la salud es prioridad y tampoco permitamos que un médico decida qué marcas voy a usar. Eso es lo primero que quiero comentarte. Vos me mencionabas también el tema de los aumentos que van entre el 30, 35, 40%, pero también hay medicamentos proporcionales que realmente han tenido un aumento diferente a esto. Se habla del 100, 200% en algunos medicamentos virtuales. Sí, sí. Por ejemplo, te comentaba del tema de los medicamentos para la tiroides, ¿sí? Todo lo que son las levotiroxinas. Bueno, los pacientes realmente son pacientes que tienen que tomar esa medicación todos los días para controlar el tema de su tiroides, ¿sí? Que es una glándula que no está funcionando bien en estas personas, entonces ellos necesitan el medicamento todos los días, ¿sí? Como medicamento para la presión, en este caso son medicamentos para la tiroides, son personas que necesitan, lo utilizan niños, adultos, ancianos, y lamentablemente muchas veces no pueden llegar a hacer el tratamiento porque no les alcanza. Imagínate un 200% que han subido y no hay control. O sea, no, y en este caso de medicamentos específicos para tiroides, tenemos dos laboratorios líderes y no tenemos forma de dar un alternativo. Entonces, bueno, los pacientes lamentablemente los que pueden lo compran. Muchos se están manejando con tarjetas de crédito, lamentablemente los costos también de la tarjeta de crédito hacen que nosotros solamente podamos, en el caso particular mío, en una sola cuota, ¿entendés? Porque si ya le haces en dos o tres cuotas, es un interés muy elevado. Eso. Y también el tema de los anticonceptivos, también quiero comentarte que es otro de los rubros de medicamentos que han aumentado muchísimo. Lo que es medicamentos para tiroides, anticonceptivos y medicamentos de venta libre, estamos hablando, sí, casi de, en algunos casos, ¿no? Hasta un 200% comparado desde enero a ahora, ¿no? Casi seis veces su valor. Es mucho, ¿no? Es mucho, la verdad que, bueno, como mencionabas vos también. Y son medicamentos que, obviamente, hoy por hoy los necesitan y también el cliente viene a buscarlo. Pero este tema de la devaluación, de cómo se ha dado todo, inclusive ha repercutido mucho, ¿no?, en este mercado y que hoy por hoy también lo sufren ustedes como vendedores, ¿no? Es así. Y también entender que la farmacia es un servicio, pero también es un comercio. Nosotros también adquirimos nuestros medicamentos, compramos los medicamentos y recordemos que los medicamentos tienen vencimiento, Bruno. Entonces, imagínate, yo te comentaba el tema de las leches. Las leches maternas han aumentado muchísimo, que son las leches que le damos a los recién nacidos, a los lactantes. Y, bueno, por eso esta semana estamos hablando de la lactancia materna. Propiciemos esto, que la gente, bueno, evite el tema o traten lo posible de no utilizar leches de fórmula, porque se han ido carísimas. Pero el que puede, puede pagar una leche y no siempre la vamos a conseguir, digamos, en precios accesibles, porque lamentablemente es otro de los rubros de medicamentos que aumentó un montón. Y nosotras, las farmacias, también vemos que se nos vencen un montón de medicamentos. Hablábamos también en una época de que evitemos el fraccionado de medicamentos. Que no vendamos los antibióticos fraccionados porque no se cumplen los tratamientos correctamente. Pero hoy, lamentablemente, nos vemos obligados, porque no podemos negarnos a darte un medicamento, pero una persona que nos dice, por favor, mira, vendeme la mitad, vendeme dos o tres. Entonces, lamentablemente, algo que nosotros predicamos que deberíamos hacer un tratamiento comprando un blister completo, por ejemplo, una amoxicilina de ocho comprimidos, hay personas que no pueden adquirirla. Entonces, volvemos al fraccionado y toda esta crisis y la inflación y la situación de nuestro país está haciendo que, digamos, hay muchas cosas que pensábamos que no, o sea, sabemos que no se debería hacer el tema de fracciones de medicamentos. Se está volviendo por esta misma situación, Bruno. Así que tenemos que tratar, cuando adquiramos un medicamento y lo fraccionen, le pidamos al farmacéutico de que nos coloque el vencimiento del medicamento que estoy adquiriendo. Tratemos de no hacer acumulación tampoco de medicamentos y sepamos, por sobre todo, que el medicamento, si es necesario, tratemos de, volvamos al tema de los genéricos, busquemos las alternativas mientras las haya y si no, bueno, hablemos con el médico, si no consigo el mismo medicamento o la misma composición, si me puede cambiar a otro tratamiento o en el caso de las chicas, por ejemplo, los anticonceptivos, buscar otras alternativas. Estamos hablando de anticonceptivos de 3.500 pesos. No cualquier persona puede pagar ese tipo de medicamentos, sobre todo alguien que no tenga obra social.